Ya es tradición, ¿cómo está el tema de los huevos de Pascua? Decías que por suerte con mucha venta, eso es buena noticia para arrancar la nota, ¿no? Sí, hola, gracias por venir, como siempre. Por suerte, bueno, sí, estamos acotados de huevos. La realidad es que estuvimos con entregas acotadas, igual que el año pasado, y por suerte, bueno, ya la mayoría y los más grandes ya se vendieron. Así que nada, contentos. Entrega acotada, ¿por qué razón? ¿Por qué crees que lo están haciendo? Y por un tema de costos de lo que es el cacao, por un lado, y sabemos desde el lado de las empresas que, bueno, trataron de hacer de acuerdo a lo que pedían, producción en base a eso, pero no se enfocaron en lo que es producción de huevos de Pascua. Mismo tuvimos pedidos de 48 horas y se cerraban los pedidos. Siempre trabajamos con Felfort y con Guadalest, y bueno, la realidad es que fue de esa manera este año. Hace 10 días empezaron con la venta y, bueno, todavía hay de distintas variedades, chiquititos, medianos. Sí, tuvimos huevos grandes, que fue lo primero que se llevaron. No sé si en Torres del Sol habrá quedado alguno, ayer estuve por allá y, bueno, capaz que si andan buscando, capaz que tienen suerte. Acá quedaron tamaños número 6, los más chiquititos y medianos, como para que tengan para la mesa el domingo. El tema precios, ha cambiado mucho seguramente de un año a otro, aumenta siempre. Y sí, más o menos un margen de un 90-98% aumentaron los huevos, más o menos. Como aumentó todo, también cayó los huevos. Sí, así estamos. Pero bueno, nada, tratamos de siempre de acompañar, más allá de los aumentos, que el cliente siempre pueda acceder a tener su huevo. Así que, nada, tratando de hacer un balance, ¿no? Y un equilibrio entre lo que sale y lo que nosotros podemos ofrecer. Y mantener la calidad siempre, lo decías, ¿no? Las marcas son las principales. Sí, tradicional. Mismo con el pedido decíamos hace 80 años que compramos a Felford, así que, bueno, nada, es mucho tiempo. Bueno, vemos rosca de Pascua, ¿en eso también tienen variedad? Sí, tenemos roscas medianas de medio kilo y roscas de minis, que son de un cuarto. Así que, bueno, nada, el que quiera, siempre rellenos de pastelera. Y después tenemos lo que son roscas vienesas, que son de pasta de almendra, y las bañadas tradicionales de azúcar, que son mis preferidas. Son producción propia esas. Sí, sí, producción propia. Todo acá, los chicos de pastelería y de cuadra se encargan de la elaboración. Nada, nosotros testeamos siempre para que tenga el cliente la mejor calidad. Está muy bien. En cuanto a costos, también ha aumentado seguramente. Sí, pero bueno, nada, siempre tratamos de lo que nosotros tenemos margen de... En el huevo no tenemos forma de nosotros de ayudar un poco al cliente. Estuvimos en un aumento de un 60, 65% del año pasado. Para que, bueno, también todos puedan acceder. La idea de hacer también la rosca mini es que si hay alguien que quiere darse el gustito y no puede una de medio kilo, que tenga la opción para que pueda comer su rosca. Muy bien. ¿Qué precios aproximados está teniendo la rosca? La de medio kilo sale 2.600 pesos y la mini, 1.400. Muy bien. Bueno, también hay otra variedad de propuestas que tienen que ver con las empanadas. Contanos un poquito de eso. Y sí, por tradición cristiana en este caso, jueves santo y viernes santo no se come carne. Y bueno, siempre se ofrece lo que son las empanadas de vigilia. Es una masa hojaldre con una elaboración de muchos días. La masa se deja descansar. Tiene muchos procesos de amasado. Y bueno, en los rellenos este año ofrecemos lo que es atún, salmón, verdura, humita. Y bueno, siempre hay personas que les gusta de membrillo y batata. Así que también esa opción está, que siempre es la más económica dentro de lo que son los precios. Más que nada por el tema del relleno. Hablaste de relleno también. Se fue pensando variedades que no tengan carne, pero a darle propuesta a la gente. Sí, por supuesto. Se acotó un poco. Más que nada porque no sabemos este año cómo va a ser la demanda. El año pasado, por suerte, vendimos todas las empanadas. Que eso también es un desafío a la hora de la elaboración. Y bueno, nada, siempre tratando de dar varias opciones. Y bueno, cuidar lo que es el bolsillo de la gente también. Nada, acotamos para que puedan acceder y puedan comer lo que quieran. Cuando leí la previa dijiste, mañana vamos a estar atareado. Bueno, ¿cómo pueden hacer para reservar esas empanadas? Sobre todo para venir y acercarse a ustedes. El pedido de las empanadas, a partir de hoy y jueves, se cocinan y se venden lo que es jueves y viernes. El sábado ya es una cocción si quedó algo sin cocinar en cámara. Pero lo fuerte es estos dos días. Pueden hacer el pedido acá de forma presencial o en Torres del Sol. O si no, por WhatsApp se puede hacer el pedido de las empanadas.